Más de 100 kits que contienen elementos básicos para detectar el ingreso al país de precursores químicos en las fronteras fueron entregados por parte de la Comisión Nacional Antidrogas a la Policía Nacional Civil con el fin de fortalecer la capacidad para identificar las sustancias indispensables en la producción de drogas y así evitar su fabricación ilícita La entrega de dichos insumos se realiza en el marco de la inauguración del taller sobre prevención del desvío de sustancias precursoras de drogas en América Latina y el Caribe con el que se pretende fortalecer la capacidad de coordinación entre las autoridades que están involucradas en la inspección de precursores como los órganos de control administrativo, las diversas unidades de policía, la de control fiscal y aduanas. Este proyecto es financiado por la Unión Europea e implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, del cual quiero decir nuestro país es beneficiario desde el año 2012. Aprovecho también para dar una especial bienvenida a los representantes de las instituciones que nos acompañan. Veo aquí caras conocidas principalmente de la Policía Nacional Civil, de la cual soy parte, también de la Fiscalía General de la República, de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, de la Corte Suprema de Justicia, de la Dirección General de Medicamentos, del Consejo Superior de Salud Pública y de la Asamblea Legislativa. Dicho evento estuvo presidido por el Director General de la Policía, Rigoberto Pleites, quien recibió los equipos de manos del comisionado Howard Augusto Cotto, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional Antidrogas y de Inisan Oliver, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También en esta situación marca el 1-2-3. Brindamos asistencia jurídica o psicológica personalizada, de forma gratuita, anónima y confidencial, porque la ayuda es para todos. Dirección de Atención a Víctimas, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La Policía Nacional Civil, a través de su División Especializada en Turismo, PoliTur, tiene como misión brindar seguridad, asistencia y orientación a los turistas, así como la protección del patrimonio cultural y turístico de El Salvador. En este contexto, PoliTur, con la finalidad de acercarse a la comunidad, ha creado un innovador proyecto de turismo nocturno, el cual consiste en llevar a la mayor parte de turistas posibles, nacionales y extranjeros, a conocer de noche la belleza y valor histórico-cultural de nuestra ciudad capital. Visite con nosotros iglesias, teatros, museos, plazas, parques, cementerios y pueblos vivos de El Salvador, acompañados de historiadores que nos narran las raíces y anécdotas de cada uno de estos lugares turísticos. Inscríbase a los recorridos a través de su página web www.politurelsalvador.com y disfrute de noches inolvidables al lado de su familia, con todas las garantías de seguridad que PoliTur le brinda. Policía Nacional Civil de El Salvador Agentes de la Policía Nacional Civil de la Delegación de Ciudad Delgado detuvieron en flagrancia en el Cantón Plan del Pino a William Alexander López López e Irwin Chamagua López acusado de resectación. Un vehículo particular 230, 198 tipo pick-up, marca Hyundai, color blanco, se encontraba en el lugar bajando mercadería de dudosa reputación. Por lo que el personal al llegar encontraron a los sujetos antes mencionados y asimismo se les encontró la cantidad de 150 cajas de aceite marca Dolarín y al pedirle la documentación manifestaron que no tenían ningún documento. De igual forma, por el robo de un furgón fueron detenidos Edgar Giovanni Pérez, Nelson Vladimir López López y Zenaida Yasmin Reales Opico, a quienes le decomisaron 327 cajas de aceite. En este caso se llegó al lugar debido a una llamada al sistema 911 que en la ciudadela Don Bosco, frente al enfrenta Intercolor de Ciudad Delgado, carretera a Soyapango, se encontraban estas personas descargando un producto del camión, placas C-327 MB, estas son placas guatemaltecas. En el interior, cuando llegó nuestro personal, encontraron a un sujeto, al primero, al señor Edgar Giovanni Pérez Pérez, que se encontraba en la cabina, junto a él se encontraba la víctima que se encontraba amarrada a privada de libertad y manifestó que había sido víctima de robo en el sector de Santa Tecla, cuando se conducía rumbo a Nuevo Cuscatlán. De acuerdo a las autoridades policiales, todos los imputados serán puestos a la orden de las instancias correspondientes para su proceso penal. Con el fin de continuar con el trabajo institucional enfocado en la implementación de la política de género, jefas policiales participaron en la tercera jornada de trabajo del seminario Fortalecimiento del Liderazgo de las Mujeres en Posiciones de Jefatura en la PNC, el cual tenía como objetivo principal enmarcar el enfoque de equidad e igualdad de género en el quehacer sustantivo de la Policía Nacional Civil. Y el objetivo principalmente pues es conocernos, hablar un poco sobre lo que es la parte en género y poder así posteriormente pues dar a conocer a nuestros subalternos cómo poder tratar en sí las actividades que se realizan en cuanto a capacitaciones en género. Nos hemos integrado como equipo de trabajo, todo en beneficio para fortalecer nuestros conocimientos en diversidad de temas como es la prevención de la violencia hacia las mujeres, el tema de liderazgo que debemos tener las mujeres oficiales en posiciones de jefaturas. De igual forma, durante el seminario participaron otras instituciones con las cuales se buscó promover un espacio de debate y reflexión sobre la construcción sociocultural de las relaciones entre las mujeres, el ejercicio de su poder y liderazgo con el propósito de que se articulen esfuerzos tendientes a tejer relaciones de superioridad, confianza y el reconocimiento en otras mujeres y en su relación con los hombres. Este forma parte de un esfuerzo de formación más amplio en la policía, pero consideramos que es fundamental porque está contribuyendo a identificar aquellos elementos que pueden ampliar las posibilidades de liderazgo de las mujeres en la corporación policial, que es una de las líneas que tiene la política institucional de equidad e igualdad de género. La apertura de este espacio propio como medida positiva para las mujeres se inscribe en el abanico de posibilidades que la PNC definió como estrategias operativas para alcanzar el objetivo de la igualdad de derechos entre los géneros, tanto en los servicios, procedimientos y actuaciones como en su organización y funcionamiento interno.